según una fuente danilo medina escapó del país quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo el expresidente danilo medina viajó a eeuu por el aeropuerto igüero doctor joaquín balaguere según confirmó el director general de migración venazo alcántara alcántara dijo que danilo medina salió en un vuelo privado por la referida terminal aeroportuaria medina según los detalles adicionales viajó a nueva york eeuu en compañía de familiares y colaboradores cercanos de su gobierno si tenemos que el presidente danilo medina salió en una aeronave privada el pasado 16 del corriente mes de marzo por el aeropuerto igüero doctor joaquín balaguere subrayó el director general de migración el ex mandatario viajó tres días antes de los allanamientos donde fueron apresados por la procuraduría especializada en persecución de la corrupción administrativa pecan los ministros de obra pública gonzalo castillo de hacienda don al guerrero y administrativo de la presencia de jose ramón peralta todos ellos es funcionarios de la pasada gestión del gobierno de danilo medina fueron conducidos al palacio de justicia de ciudad nueva esta es la segunda ocasión en que es mandatario viajó a eeuu en las últimas semanas se recuerda también que éste había salido del país semana antes supuestamente para someterse al chequeo de la salud en territorio estadounidense en ese entonces sin embargo ni familiares ni autoridades del partido de la liberación dominicana pld negaron ni confirmaron la información de acuerdo con los datos ofrecidos en el aeropuerto igüero todavía este domingo este se mantenía en la ciudad de nueva york mientras que su regreso estaría previsto para el próximo martes por este mismo el aeropuerto igüero en el vuelo privado bueno señor eso sí está sospechoso ya que en los allanamientos el presidente de que se va de que a un chequeo de la salud bueno cualquiera que sea su opinión déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta opina usted que el ex presidente de la república danilo medina debería estar preso de su opinión en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones así se mantiene al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo muchas bendiciones se me cuida mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye bye preso a todos los corruptos tienen que caer todos esos ladrones que acabaron con nuestro país de su opinión y vamos a darle seguimiento a este caso de corrupción bendiciones gracias